Sí, por supuesto, es una satisfacción todos estos resultados y hay muchos más. Esto es solamente una muestra, pero la verdad es que en las escuelas se trabaja mucho. Yo recibo, hoy justamente recibí una gacetilla, todos los meses las escuelas me mandan las actividades que hacen y realmente uno cuando las ve, observa que en las escuelas se trabaja mucho con diferentes propuestas para los alumnos y la riqueza de esto es que cada alumno, ustedes habrán observado que están en matemáticas, en ferias de ciencias, dentro de ferias de ciencias hay una variedad, entonces cada uno se inclina por aquello que realmente responde a sus necesidades o a sus gustos. Eso es trabajar con la diversidad. En este caso, ¿con qué grupo vamos a hablar y sobre cuál es la distinción que han obtenido? Ellos van a participar de las olimpiadas matemáticas, están participando de la instancia provincial y también de la instancia nacional de las olimpiadas de biología, por eso justamente hablamos de la diversidad. Ellos van a contar, les acompaña la profesora. A ver, cuéntenme del grupo, a ver, de biología primero, así no nos confundimos, ¿cuáles son? A ver. Bueno, ¿cómo se llaman? Bueno, yo soy Ana Clara Romeo. Y yo Clara de Rensis. Y venimos participando de las olimpiadas de biología desde hace varios años, pero habíamos participado dos veces del nacional y bueno, este año que es el último, tuvimos la suerte, digamos, o pudimos llegar otra vez al nacional y estamos contentas porque podemos aprovechar que es, como dije, el último año en el que podemos participar de esta instancia. ¿Cómo se preparan? No, bien, todavía no estudiamos nada porque nos enteramos hace poquito antes de empezar Naciones Unidas y también aclarar que la olimpiada de biología se hace en grupos de tres, somos nosotras dos y otro chico de la escuela normal que se llama Ernesto Araya Páez y bueno, que estamos en el nivel dos. Mucha suerte. ¿Y ustedes son de matemáticas, entonces? Sí, creo que de todas, ¿no? Todos. Todos. Bueno, cuéntenme, ¿cómo se llaman? Yo soy Francisco de Oram, voy al colegio de San José. Yo soy Franco Sallago de la escuela de comercio. Yo Luciano Fernández, normal. ¿Y para ustedes qué significa haber logrado esto y cómo se preparan? Siempre es una buena experiencia. Yo arranqué el año pasado y la verdad que lo disfruté mucho. Son cosas que uno al principio le da un poco de miedo, pero después las empieza a disfrutar y quiere volver a hacerlas. Entonces, arranqué el año pasado y me gustó, llegamos a esta instancia también. Este año, por suerte, pudimos volver a llegar y volver a tener este viaje. Fuimos pasando por diversas instancias, pasamos por la colegial, intercolegial, regional en junio. Justo el acto del 9 de julio fue cuando nos avisaron de que habíamos pasado a Nuevo Mar del Plata. Y fue una linda noticia y también es una buena experiencia, así que siempre contentos de participar. ¿Haciendo cálculos, entonces? Sí, bueno, en mi caso hace cuatro años participo y, bueno, al ser egresado es el último año que podemos participar. Así que, bueno, contento de la posibilidad. Era el objetivo que nos habíamos planteado al principio, así que, bueno, tratar de dar lo mejor y poder llegar, si se puede, al nacional. Bueno, siempre se dice que las ciencias duras son las más difíciles, las que menos seguidores tienen, ¿eh? Así que es positivo que ustedes se inclinen por esto. Sí, es positivo, ya que es algo que, aunque sea parte de la escuela, se disfruta mucho más que adentro de la escuela. O sea, en la escuela te lo dan como si fuera algo más rígido, temas aparte, pero acá como que se disfruta un poco más eso. El año pasado yo empecé a participar como era el año pasado y también habíamos pasado acá, yendo a Mar del Plata. Y, bueno, que es una experiencia hermosa y que está bueno repetirlo. Bueno, María Luisa, ¿quiere comentar algo para cerrar? Sí, quiero agregar que, además de los chicos, está clasificado para la instancia provincial una alumna del Instituto Comercial Obrien, la alumna Jorgelina de... ¿Jorgelina? ¿Di? 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 No nos acordamos del apellido, pero es Jorgelina. Y es una muy buena experiencia para los chicos que participen de esta etapa y llegan a ella después de haber clasificado y participado en muchos certámenes. Queremos agradecer a la Municipalidad de Bragado, a CERBRAC, que nos apoya todos los años y hacen de sponsor los dos, porque sin la ayuda de ellos no podríamos viajar al provincial.